Hola mi gente linda de Troyes, hoy me encuentro en la Maratón Internacional de Panamá, uno de los retos más importantes del año, donde los atletas van a recorrer 42K, 21K y relevos. Acompáñenme a disfrutar de esta bonita experiencia. Cuéntame, ¿qué tal el tiempo en comparación a años anteriores? Bien, bueno, yo creo que todo el mundo, el que conoce el clima de Panamá, sobre todo los residentes, saben que las carreras, para mí, a nivel mundial de la más dura es la de Panamá, porque el clima no favorece a nadie, la humedad no favorece, el terreno, el asfalto, ¿sabes? Pero bueno, para eso estamos, para entrenar precisamente para poder aguantar esos pequeños obstáculos, ¿no? Pero bien, dentro de todo bien. Otra cosa, Caro, para el próximo año, ¿cuál es tu próxima meta? O en este año, ¿te falta algo más? Falta mucho para el próximo año, yo no soy de planificar tanto a largo plazo, pero si Dios me lo permite, y la salud, y los huesos, y los tendones, y todas las lesiones que uno va sacando del camino, es seguir entrenando para cualquier otro tipo de carrera que salga, pero bueno, ahí vamos. Buenísimo, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Cuéntame qué tal estuvo el día de hoy, el clima, el recorrido, la ruta, todo. Uy, de verdad que una carrera de sentimientos encontrados. En verdad, una ruta bastante demandante, era primera vez que corro aquí 21 kilómetros en esta ruta, un ambiente súper cool, una vibra demasiado buena, la gente gritándote, en verdad, hice lo planeado, salí pensando en mi pace, lo mantuve, que eso era lo más importante para mí, y en verdad, súper satisfecha con mi resultado. Buenísimo, felicidades, Bianca. Cristi, cuéntame cómo te fue el día de hoy, cómo te sentiste en el recorrido. Bueno, la verdad que estaba muy emocionada por hacer los 42 kilómetros de una clásica de Panamá. He estado retomando correr, tenía rato sin correr, me había dedicado mucho al ciclismo. El año pasado hice la de los 21 y me fue súper bien, pero me acuerdo haber escuchado el himno cuando salieron los 42 y dije, bueno, hago 21, pero el próximo año tengo que hacer 42, así que promesa es promesa, así que aquí estoy, hice los 42, me quise salir muchas veces, muchas veces, pero alrededor habían personas que me mantuvieron fuerte, me animaron, y de verdad que lo que se empieza se termina, estoy súper contenta que lo terminé, fue una buena carrera, tenía que hacerlo para ver dónde estoy, para ver qué tengo que mejorar, y bueno, habían chicas también muy buenas, así que fue un excelente día. El apoyo siempre es importante, ¿verdad? Sí, súper importante, de verdad que uno cree que uno puede solo, pero a la hora, a la hora se ponen las cosas difíciles y es lindo ver a la familia. Cuando vi a mis hijos dije, me puse feliz y a la vez dije, wow, ya no me puedo salir. Así que bueno. Felicidades, grisísimas gracias. Gracias a ti. Me encuentro con Nicole. Nicole, ¿qué tal? Cuéntame cómo te fue el día de hoy, ¿cuánto corriste? Bueno, corrí 21 kilómetros, mis primeros 21, fue una ruta muy exigente, pero aquí se logró el objetivo. Así es. Y cuéntame, ¿qué pensabas durante la ruta? Durante el recorrido, ¿qué pasaba por tu mente? Cuando sacabas esto, quiero terminar rápido, o sea, no veía el momento en que se terminara, pero ya en el último kilómetro le metí con todo. Así es. Lo logramos. Lo logramos. Buenísimo. Muchas gracias, Nicole. Me encuentro con Máquina, quien el día de hoy recorrió, ¿cuántos? Hoy corrí 21 kilómetros. 21 kilómetros, wow, nada, nada más. Mira, ¿y cómo te fue? Cuéntame cómo estuvo la ruta. ¿Es tu primera vez en la media maratón? Este año es la segunda vez que la hago, la primera vez que lo hice fue en el 2019, y la sentí bien, la verdad es que se sintió el calorcito, creo que después de los 12 kilómetros se puso caliente, pero el ambiente estaba muy bueno y la gente te motiva, así que se llegó a la meta y mejoré mi tiempo por dos minutos. Buenísimo, felicidades, eso es lo importante. Sí, exacto, exacto. Mejorar cada vez. Sí, 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 buenísimo. ¿Qué tal? Cuéntame cómo te fue durante el recorrido, qué pasaba por tu mente. Bueno, la verdad es que yo era la que cerraba mi equipo de relevos, así que era una ruta bastante difícil y con un par de subidas, bastante reñida porque estaba en el equipo mixto y bueno, feliz de que pude hacer mi mejor esfuerzo, vengo una semana irregular con una lesión, pero poco a poco y la verdad es que feliz de haberme divertido un rato. Lo logramos. Así es, así es, siempre que se cruce la meta sano y salvo es un logro. Así es. Camila, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue el día de hoy? ¿Cómo te sientes? Bien, súper, súper bien. Me siento contenta, feliz, tranquila, feliz con mi equipo y nada, feliz de estar acá. Qué bueno, qué bueno. Cuéntame, ¿qué te motivó a participar ahora aquí en la media maratón? Lo que me inspiró a participar es que empecé a correr hace cuatro meses. El año pasado tuve que dejar de hacer ejercicio, estaba con un problema de salud y bueno, empezar a correr y animarme me hizo no solamente que se me fueran todos los problemas de salud, sino también sacarme el estrés de encima, manejar las emociones y básicamente fue mejor que ir al psicólogo, así que para mí es súper retador y emocionante. Agarren dato. Sí, la verdad que sí, o sea, no vayan al psicólogo, corran. Muchas gracias, Cam. De nada. Felicidades. Me encuentro con Viri, que el día de hoy corrió ¿cuántos K? Cinco. Cinco K. Ok, Viri, cuéntame cómo te fue, qué tal la ruta, cómo estuvo. Bueno, fui la primera y vinimos desde el interior, así que ha sido una experiencia maravillosa acá hoy y contenta. Bueno, todavía esperando algunos compañeros, pero bien chévere. Qué bueno, ¿de qué parte del interior? Yo de las tablas, pero tenemos también de Cocle y también tenemos de otra parte de Los Andos que se llama Torosí, así que estamos bien. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias. Me encuentro con Gaby, quien recorrió el día de hoy 21K. Cuéntame, ¿cómo te fue, Gaby? ¿Qué pasó por tu mente durante el recorrido? ¿Qué tal la ruta? Bueno, estuvo bien cool, en verdad no había tanto sol, así que en verdad se disfrutó bastante. ¿Y el tiempo estimado? ¿Tú has corrido antes 21K? Una vez, mi segunda vez sí. Fue mejor, fue mejor, mejoró un poquito. Buenísimo. ¿Y cuál es tu próxima meta este año o ya terminaste por este año? Ya, ya no más por este año, ya. Diciembre, a disfrutar Navidad. Así es, gracias Gaby. Y aquí me encuentro con Darlene y Manu, integrantes del team Adidas Runner. ¿Quién recorrieron hoy? ¿Cuántos? Más de 100 Adidas Runner vinieron a invadir la Maratón Internacional de Panamá. Estamos muy felices de que se haya cumplido la meta. Tuvimos muchos de 42 por primera vez, de 21 por primera vez, y muchos que estrenaron hoy corriendo relevos. Así que estamos muy felices de poder participar un año más en este Maratón Internacional. Buenísimo. Siempre en todas las carreras del país. ¿Cierto? ¿Y qué tal? Cuéntame tu mano. Digo, fue un día bastante complicado a nivel del clima, pero los chicos ya estaban preparados justamente con todos los entrenamientos que veníamos haciendo. Así que la misión fue cumplida. Un éxito total. Así es. ¡Woo! Así es. La noche fue larga